El rollo de la escuela Sean todos bienvenidos a otro episodio del rollo de la escuela. En estas fechas, en este tiempo que estamos celebrando una vez más aquel maravilloso acontecimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy queremos presentarles un matiz que nos proporciona el griego a la luz de un pasaje involucrado en estos acontecimientos. Me refiero a Juan 20, 17. Y aquel encuentro que se da cuando María Magdalena corre al sepulcro a buscar el cuerpo de nuestro Señor y una interacción que se da entre ella y nuestro Señor Jesús. Hacemos las siguientes preguntas acerca de ese pasaje de Juan 20, 17. ¿Qué le dice Jesús a María cuando se muestra en el sepulcro aquel primer día de la semana? No me toques o no me sigas tocando. No me toques o no me sigas tocando. Bien. Cuando hacemos lectura de Juan 20, 17 de la versión Reina Valera, leemos lo siguiente. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Más ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta es la versión clásica que sostiene la mayoría de la iglesia. Sin embargo, cuando analizamos el griego, vemos allí un matiz, un matiz que algunas versiones sí la han proyectado. Entonces cabe para un lector que haya trabajado con la Reina Valera y que acuda, por ejemplo, a una Biblia de las Américas y encuentre algo diferente y quizás él se pregunte por qué la diferencia. Bueno, ese matiz es el que queremos compartirles el día de hoy y contribuir por el que ya lo han hecho anteriormente. De ahí queremos extraer esta porción. Dice, Si hacemos una traducción de tipo interlineal, vamos a tener el siguiente resultado. En un sentido, diríamos en una vía, diría algo así como, dijo a ella Jesús, no a mí toques. O en la otra vía o en el otro sentido, no a mí continúes tocando o no me sigas tocando. Todavía no, porque ascendido o subido delante del padre. Bien, aquí queremos destacar la frase memú aptú, que es la que vemos traducida como, no me toques, ¿verdad? No me toques, no me toques a mí, a mí no me toques, o lo que plantean algunas otras versiones, deja de tocarme, no suéltame. Bien. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué quería decirle Jesús a María? Que no lo tocara, es decir, que no iniciara la acción de tocarlo, o que no lo tocara y que cesara, en el sentido de que cesara la acción de tocarlo, de que la suspendiera y que no continuara tocándolo. Y al hacernos estas dos preguntas, entonces, también tenemos que hacernos una tercera. ¿Qué tipo de mandato tenemos presente en este texto? Y eso es lo que queremos compartirles el día de hoy. Cuando vemos la porción memú aptú, nos damos cuenta inicialmente que tenemos una partícula o un adverbio negativo usado mayormente con modos distintos al indicativo. Luego tenemos un pronombre en caso genitivo, primera persona es singular, y luego tenemos actú, que es una conjugación en tiempo presente, en modo imperativo, en segunda persona es singular, del verbo que algunos gramáticos o diccionarios plantean que serían derivados del verbo aptomai, y otros dicen del verbo apto. Entonces, vayamos a estos léxicos y veamos qué tienen que aportar. Por ejemplo, el léxico griego-español del Nuevo Testamento, de Alfred Tugui, nos muestra a aptomai como un verbo de ponente. ¿Qué es un verbo de ponente para los amigos que van a ver esto y que no tienen un acercamiento griego? Un verbo de ponente es un verbo que tiene una construcción similar a un verbo que está expresando voz media o pasiva, pero realmente su significado no es de voz media o pasiva, sino de voz activa. Y ese es el caso aquí de aptomai, donde Tugui lo presenta de esa manera, tocar o poner la mano sobre, sea para bendición o para sonar, o para relacionarse con, o para casarse, y dentro de los diferentes pasajes que él muestra en ese sentido, ahí él incluye a Juan 20.17. De igual manera, el diccionario de idiomas bíblicos griegos de James Swanson también nos presenta a aptomai como un verbo de ponente, aquí, de ponente. Agarrarse a, tomar, cerrarse, y nos indica Juan 20.17 en ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, uno de los mejores diccionarios a mi criterio que tenemos hoy en día, el diccionario del griego bíblico del 70 y del Nuevo Testamento, es decir, de las sectas indias del Nuevo Testamento, del doctor Amador Ángel García Santos, de Editorial Verbo Divino, nos muestra que el verbo, si buscamos allí, vamos a encontrar que no está aptomai, está apto. Sin embargo, nos indica que aptomai está en voz media presente, y lo vemos. Nos presenta algunos significados, unas acecciones, pero aquí en su tercera sección nos indica tocar para agarrar, tocar, coger, agarrar, en genitivo, ¿verdad? En el sentido posible de Juan 20.17, y esto está en concordancia con lo que nos muestra la doctora Inmaculado del Garajara, en su obra Diccionario Griego Español del Nuevo Testamento, de Editorial Verbo Divino, donde nos muestra a apto, y nos muestra que la carga semántica de apto en voz media sería tomar, agarrar, coger, tocar, que rige en genitivo. Finalmente, también queremos ver el Diccionario Conciso del Griego Español del Nuevo Testamento, que fue preparado por la doctora Elsa Tame en colaboración con la profesora Irene de Fulkes, y vamos a encontrar aquí a apto, apto, y nos indica que en voz media su carga semántica sería agarrar, tocar, por ejemplo, guinai, cosme, no casarse, ¿bien? A diferencia que en voz activa su valor sería encender, ¿verdad? Encender o prender en el sentido de encender. Entonces, lo que sí podemos ver de ambas propuestas es que todas apuntan a un tiempo presente. Sea que el verbo esté construido originalmente, de que hay una forma de verbo deponente, o de que sea un verbo omega, como lo vemos acá. Lo que tenemos claro es que el verbo está en tiempo presente. Y eso es bien importante, porque el guío coine, del Nuevo Testamento, así como el español, presenta dos formas básicas de formular los mandatos. Tenemos que hay mandatos de tipo positivo. Los mandatos de tipo positivo se construyen de dos formas. Uno, combinando el modo imperativo con el tema de presente, y el otro, combinando el modo imperativo con el tema de oristo. En nuestro caso, nosotros lo que tenemos es otro tipo de mandato, es un mandato negativo o prohibición. Ese es el caso que tenemos con un memo actú, que se puede formular en el modo imperativo y el tema de presente, o en el modo subjuntivo con el tema de oristo. Bueno, no es el caso que tenemos en esta oportunidad con un memo actú, modo subjuntivo y oristo. No, lo que vemos aquí es actú en modo imperativo, y tenemos aquí, por supuesto, una negación que trabaja perfectamente con él en modo imperativo. Entonces, lo que tenemos aquí es una conjugación en modo imperativo en tiempos de presente. Al ver la expresión, pues no observamos una prohibición en modo subjuntivo y tiempo oristo que nos pueda dar un matiz ingresivo. Es decir, que nos dé la idea de no te pongas a tocarme, o sea, no inicies a tocarme, evita tocarme, hey, no me toques. No, no es eso lo que estamos planteando, porque no tenemos el modo subjuntivo en tiempo oristo. Lo que sí vemos es una expresión, como ya dijimos anteriormente, en modo imperativo y en tiempo presente, la cual podríamos traducir de diferentes formas, como no me sigas tocando, no continúes tocando, cesa de tocarme, deja de tocarme, no te sigas aferrando, déjame, y muchas otras más. Otorgando el matiz de cese de la acción. Y esta es la peculiaridad que tiene esta construcción, que el matiz es de cese de la acción. Es decir, que la acción sí había comenzado. Podemos imaginarnos a María, que llega allí al sitio, cuando por fin percibe que no era desconocido, que no era el hortelano, imaginemos que se le guinda, por ejemplo, a los pies, y entonces el Señor le dice, por favor, no me sigas tocando, o podríamos decir de otra forma, suéltame, ¿verdad?, que no he subido al padre. Dicho lo anterior, compartimos entonces, y ya para terminar, algunas versiones que acertadamente reflejan aquello del cese de la acción ya comenzada, que nos presenta en ese matiz, y queremos felicitar a estas versiones, y por supuesto, no las podemos nombrar a todas, pero incluimos allí a todos aquellos que hicieron caso de este matiz. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la Biblia de las Américas, lo hizo de esta forma. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al padre. En ese mismo sentido, la Biblia de Jerusalén, tercera edición, tradujo de la siguiente forma. Dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al padre. En ese mismo sentido, la nueva traducción viviente dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al padre. La NBI, suéltame, porque todavía no he vuelto al padre. La Torre Samad, le dijo Jesús, no me toques más, porque no he subido todavía a mi padre. La Necar Colunga, traduce, Jesús le dijo, deja ya de retenerme, porque aún no he subido al padre. Y finalmente, la BTX3 y BTX cuarta edición, edición, dice Jesús. Por cierto, en la 3 dice Jesús, con solamente la J en mayúscula, y en la cuarta edición Jesús, todo en mayúscula, dice Jesús, le dice, no me retengas, porque aún no he subido al padre. Ese es el sentido que se quería dar en ese pasaje. En este caso, es interesante ver cómo la Reina Valera en 1909, la Reina Valera en 1990, e inclusive la RBC, la Reina Valera contemporánea, dejaron por fuera el matiz que expresa esta combinación de construir una formulación de prohibición. Y bueno, queríamos compartirles esta breve enseñanza, esta breve reflexión el día de hoy, deseándolo pues que tengan felices fiestas, y que nos vemos de nuevo en otro episodio del rollo de la escuela. Nos esperamos. El rollo de la escuela El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la Palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido, y compártelo en tus redes. ¡Gracias! ¡Gracias!